ok vamos a empezar con el segundo módulo de este proyecto de extracción de nombres de libros estamos por aquí donde está el navegador por aquí tenemos que centrarnos en esta parte y como decía en el vídeo anterior es seguramente la parte más difícil porque aquí utilizaremos herramientas de inteligencia artificial chat gpt y además bueno yo tengo una idea de solución esta de solución para el módulo de extracción de descripciones listo duplico esta diapositiva para el módulo esto lo voy a cambiar para el módulo d extracción de títulos de libros de o nombres de libros usaremos herramientas como digo como porque podría variar la lista chat gpt lo mismo esencialmente en términos generales utilizaremos web scrapping y como alternativa podríamos utilizar una herramienta de tipo rt a que software de automatización avanzada y en ese caso particular una herramienta como yo hay pat sería increíble sería pertinente voy a escribir aquí entre paréntesis y white pat estudio perfecto listo usaremos aquí ya no necesitamos la api de spotify si necesitamos python abreviar esto en kiko pilot kit qué más sería necesario chat gpt web scrapping rpa bien listo necesitaremos crear un nuevo un nuevo ambiente virtual actualmente en la carpeta proyecto 01 extractor títulos libros aquí solamente tenemos el extractor filosofía bolsillo aunque hago un paréntesis aunque el extractor dice filosofía extractor filosofía bolsillo el nombre de la carpeta ahí realmente podemos utilizar como ya verificamos el script para extraer la información de los episodios de cualquier podcast que esté publicado en en spotify y las técnicas la técnica las técnicas que aplicamos aquí son válidas para otras plataformas de streaming de podcast perfecto entonces queda digamos una cobertura más amplia no solamente el podcast de filosofía de bolsillo fuimos capaz de capaces de hacer más en un en un módulo python perfecto entonces en esta misma carpeta ahí creo que ya tengo abierta una terminal de command prompt del cmd voy a limpiar esto y ahora escribimos python menos m extract perdón vnv extractor títulos libros en libros presionamos enter y ahí ya apareció la carpeta observemos la carpeta extractor títulos libros entramos ahí esperemos a que se cree todo el contenido aún se está ejecutando ya terminó perfecto script ya está cuánto queda ocupando esta carpeta 24 megas 24 megas bien ahora listo 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 ahora voy a crear otra carpeta para el siguiente proyecto open folder listo aquí sería voy a dejar el mismo nombre del del ambiente virtual y esa será la carpeta donde trabajaremos extractor títulos libros ok revisamos la actualización de visual studio más adelante después voy a abrir un archivo del proyecto anterior del proyecto anterior de ahí me interesa el archivo givignore dentro de esta misma carpeta creo uno punto givignore pegamos ahí el contenido ya está perfecto perfecto listo tengo una duda donde está ubicado el ambiente el repositorio el repositorio digamos acá file quiero meterme acá no el reposito el repositorio está en la carpeta del módulo anterior el extractor de episodios y en esta misma carpeta voy a abrir aquí un una ventana de terminal bueno una de tipo command prompt vale de tipo command prompt git init para inicializar un nuevo repositorio agregamos este archivo inicialización del proyecto de extracción de títulos de libros listo y esta misma carpeta esta misma carpeta la agregaré como repositorio aquí en el github desktop control k control o y ahora en presionando este botón subimos el repositorio a github deshabilitamos esta casilla es para que no quede privado que quede público este es un este módulo permite extraer título de libros de los episodios de un podcast de un podcast de spotify spotify perfecto escribimos aquí es parte del proyecto número uno extracción de títulos del libro ese es el nombre general del proyecto publicar repositorio que hacemos ahora que hacemos ahora empecemos a ver vayámonos aquí al editor de visual studio code creemos aquí un archivo que se llame es el archivo para desarrollar el script es el archivo para desarrollar el script de extracción de títulos de libros muy bien perfecto perfecto necesitamos activar el ambiente virtual aquí entonces voy a copiar la ruta en donde está el el ambiente virtual aquí escribimos esta limpiamos pantalla y vamos activate.bat ya quedó activo extractor títulos libros es el nombre del ambiente virtual realicemos aquí una impresión simple hello world perfecto decimos python preguntamos por la versión perfecto y escribimos python main.py imprime el mensaje entonces hasta ahí podemos decir que la configuración es correcta al menos del ambiente virtual ok de este archivo de este archivo necesitamos aquí necesitamos guardar la base de datos entonces a ver vamos al explorador de archivos filosofía bolsillo episodios voy a pegar aquí vamos a necesitar ese archivo escribamos como commit inclusión del archivo de base de datos de episodios de filosofía de bolsillo perfecto subimos esos cambios al repositorio remoto control p y yo creo que podemos continuar ya en el siguiente video hasta la próxima vamos a ver vamos a ver